¡Hola mis Remis! ¡Canta el perrito súper bien! Y bienvenidos un día más a mi canal Remis que ando con Daida Bueno mis Remis, como el viernes fue mi cumpleaños agradezco a todo el mundo que me ha felicitado Besitos para ustedes y me tienen preparado una sorpresa ¡Vamos a verla! Hola Daida, me han dicho que hoy es un día muy especial para ti, te cumples 10 años y te quería desear un súper cumpleaños que todos tus sueños se hagan realidad que sigas entrenando mucho y aprendiendo muchísima gimnasia para poder verla y que cumplas muchos muchos más ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Hola Daida! Bueno, espero que lo pases genial en tu cumpleaños que sigas así de trabajadora y de luchadora en la gimnasia rítmica y en los estudios y en todo, que ya sé que eres buenísima en todo así que nada, espero que te lo pases genial y un besito muy grande de mi parte ¡Muchísimas felicidades Daida! ¡Disfruta de esos 10 añazos! y que tengas mucha suerte en todos los éxitos de tu vida ¡Un besazo! ¡Hola Daida! ¡Muchísimas felicidades! Te deseo un día muy especial que puedas seguir mucho tiempo disfrutando de la gimnasia y que cumplas muchos años más ¡Te mando un besazo enorme! ¡Mua! 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 ¡Hola Amiga Daa! Soy el Tarnanchocotorriaco con A, S! ¡Mua! 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 Un pájaro vino desde Tarnania a decirme que hoy es su cumpleaños número 10! ¡Mua! 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 ¡Daira, feliz cumpleaños, Daira! De deportista a deportista, debe ser un bonito cumpleaños. ¡Muchas chocodas y todo el tiempo! Muchísimas felicidades, Daira, por tus diez añotes. ¡Daira, feliz! Espero que sigas así, siendo una buena gimnasta y que tengas muchísima suerte. ¡Muchísimos besitos! Y espero que nos conozcamos porque estamos súper cerquita. Besitos desde el canal El Mundo Divertido de Jimena. Hola amiguita, desde el rincón de Ali. Hoy me ha dicho un pajarito que es tu cumpleaños para ti, Daira. ¡Ay, comes mucho pastel! ¡Me guardas un pedacito, eh! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Daira! ¡Feliz cumpleaños a ti! Te quiero mucho que sigas haciendo gimnasia y también sigas haciendo videos porque me encantan los videos. ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Daira, que cumple 10 añitos, que te lo pases súper bien en tu cumpleaños. ¡Y no ya sé qué es gimnasia rítmica! ¡Como tú! Y que te lo pases súper bien en tu cumpleaños y que te regalen muchos regalitos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Daira! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tenés todo lo mejor del mundo mundial! ¡Que te regalen muchísimos regalos y que comas muchísimo pastel! ¡Vaite, amodoro! ¡Mua! ¡Hola, Daira! ¡Soy Laiota, del canal Laiota YRGT! ¡Me he enterado que cumples 10 años! ¡Muchísimas felicidades! ¡Saludos desde Barcelona! ¡Mua! ¡Hola! ¡Soy Daniela del canal Daniela Baby Pink! Dani, ¿sabes que es el cumpleaños de Daira? ¡Muchas felicidades, Daira! ¡Hace 10 añazos ya! ¡Que te lo pases muy bien, Daira! ¡Hola, Daira! Soy Elisa, del canal Territorio Elisa. Y me he enterado que hoy es tu cumpleaños y cumples 10 años. Así que, muchas felicidades. ¡Que te lo pases genial! ¡Muchos besitos! ¡Adiós! ¡Hola, Daira! ¡Muchas felicidades! ¡Soy Daniela del canal La Magia de Mis Juguetes! Y estoy aquí para felicitarte porque me ha dicho un pajarito que es tu cumpleaños y cumples 10 años. ¡Muy bien! Espero que lo pases muy bien, que te traigan muchos regalitos y te lo pases genial. ¡Adiós! ¡Daira! ¡Hola, Daira! ¡Vamos a arribar de 15 hermanitos! ¡Y este pajarito que es 10 años! ¡Y este pajarito que es 10 años! ¡Y este mes de los tres años! ¡Lo he hecho para ir por la gimnasia rítmica! ¡Sí, bien! ¡Me ha dado súper bien! ¡A ver, a ver, Daira! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Hola Daira, soy Paula del canal Pablo Manía y te quería felicitar porque hoy es su cumpleaños, madre mía, ya todo el mundo se está haciendo súper mayor, madre mía, el tiempo pasa súper rápido. Te deseo un feliz cumpleaños y que te... Hola, soy Valeria del canal Valeria Bonita, yo estoy aquí porque me he enterado que es tu cumpleaños y te quiero dar muchas felicidades, que te lo pases muy bien y que te den un montón de regalos, muchos besitos, que te lo pases genial, adiós. Hola Daira, soy Naira del canal Pequeñilandia y te quiero felicitar porque es tu cumpleaños, muchísimas felicidades, te mando un montón de besitos, y que te regalen muchas cosas y que cumplas muchas más, adiós. Bueno mis remes, estoy muy contenta por todas esas felicitaciones que me han mandado y soy súper divertido y divertida y también soy súper maravilloso y maravillosa y muchas gracias por todas esas felicitaciones. Y también quiero agradecer a esas camisas campeonas de España que han sacado unos minutos de su tiempo para enviarme la felicitación que ahora mismo están en los campeonatos internacionales. Muchas gracias a todos y a todas. Aquí abajo os dejo los enlaces de sus canales y sus Instagram para que vayan y los sigan, ¿vale? Besitos. Bueno mis remes, me despido con toda esa emoción. Ah, amigos, y también acuérdense de suscribiros, darle like, picarle a la campanita y ponerme muchos comentarios. Ah, y no se olviden de compartir todos estos hermosos vídeos con todos tus amigos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Mua!